En sus puestos, se dio la partida en el clásico hipódromo La Rinconada 2009. Ana Veloz por la segunda línea, en la que trata de liderar el grupo y Bambera rápidamente busca por la parte de afuera. En el tercero se acomoda el Coriza, Pia Prince corre en el cuarto lugar, avanza por la parte interior, la lleva Garen City por la parte interna. Luego está quedando Maglite, en los últimos Erendira y en el último lugar se quedó Pia Prince. En un grupo bastante compacto, del primero al último, unos seis cuerpos. En el clásico hipódromo La Rinconada 2009, Ana Veloz en punta, en 23, los primeros 400, Bambera presiona, Maglite se incorpora y también por la parte interior, Garden City. En el quinto lugar se queda el Coriza, está tratando de avanzar ahora por la parte interior de Erendira y algo rezagada Pia Prince en el último lugar. En el clásico hipódromo La Rinconada, Ana Veloz en punta, Bambera por la parte de afuera en 46. Ah, Bambera por la parte exterior pasa a dominar, Maglite quedó en el tercero, Garden City quedó en el cuarto, Erendira, quinta, en el sexto, Alcorici desde el fondo. Corre mucho Pia Prince, esta yegua viene atropellando pegada a la baranda, pero Bambera ya toma ventaja. Bambera se abre bastante cuando entran ya a la recta de Tracte B, la emoción de ganar, Bambera. La gran yegua, Bambera, dominando el clásico hipódromo La Rinconada, está por la parte interior Pia Prince en el segundo, en 73 para 1200. Bambera demostrando dominio, clase, superioridad absoluta ante las yeguas del 2009. La yegua Bambera les gana fácilmente el clásico hipódromo La Rinconada, al completo galope ganó Bambera. Pia Prince en el segundo, muy apareada Geréndira, junto con la yegua Garden City para el tercero y cuarto, en el quinto Alcoriza, luego Maglite y el último para Ana Veloz.